¡Hola! ¿Qué tal? Soy Emilio, jugador del Club Puebla. El día de partido es desde que me levanto, agarro mi teléfono, le escribo a mi mamá, me tranquilizo, hago las cosas que tengo que hacer. Seamos determinados en la búsqueda. ¡Esto se trata de quién tiene más hambre, carajo! ¡Esto se trata de quién tiene más hambre! ¡Hoy somos nosotros, garán jugando! El partido contra Toluca yo creo que será intenso, no es fácil. Pero es mi segundo partido de titular. Me siento tranquilo, pero sé que puedo afrontarlo. ¿Quieres ver el video completo? Todo en FrancaPlay.